Comprometido que va a venir a cumplir con un plan de seguridad, aumentar a tres efectivos permanentes, comprometido por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a regularizar ahora, yo me estoy yendo a La Plata, para regularizar la cuestión de los insumos. Y bueno, a generar todo un sistema de seguridad en el hospital consensuado con los trabajadores a futuro para la apertura de la nueva guardia. Y bueno, aprovechar este medio también para pedirle a la comunidad que participe, que defienda el hospital, que defienda la seguridad, a los que vienen acá, que se cuenten hasta 10 cuando quieren hacer algún desmán en el hospital, porque acá se pone en juego que no se los vaya a atender más, lamentablemente, porque no quiera venir nadie a trabajar en el hospital de Moreno. Entonces pongamos esa conciencia, el hospital es un lugar de paz donde se atiende la gente y no debemos, tenemos el compromiso de evitar que la gente, nuestros familiares, nuestros hijos, vengan a ser de patota, de pelea, porque este no es un lugar así para este tipo de cosas, es un lugar de sufrimiento, un lugar de cooperación de inhumanidad. No podemos soportar más que venga esta gente a hacer estos desmanes, porque ya se colmó la gota y por más que no podemos tampoco que el hospital sea una base militar o una base policial. El hospital tiene que ser un lugar donde la gente venga confiada, tranquila y no tengamos este tipo de personas que vengan a acercarse y que vienen a hacer este tipo de cosas, porque la verdad es inconcebible que se haga, ¿no? Digamos que ustedes comparten también el reclamo de los gremios por el tema de inseguridad, porque ustedes también la padecen. Sí, pero si yo soy el que dirijo esto, ¿vos te crees que yo me tengo que comer? Vamos a hablar en claro, todos los sapos, pero yo esto lo vengo gestionando, ya elevé para que se haga un avendo, año 2005, una base policial en el hospital de Moreno, generé aumento del personal de vigilancia privada. Todas estas cosas yo las vengo generando y solicitando por los carriles normales, que a veces son lentos y los carriles, lamentablemente, cuando ya se colmó el vaso, gracias al ministro que tiene decisión y también es un tipo que pone la cara, porque no es fácil tener que enfrentarse a 300 personas que están con bronca, que después se frenan esos ánimos, pero acá a veces se confunden y tenemos que estar todos del mismo lado para esto y no es cuestión de los gremios ni nada, ¿viste? Hay gente como en todo, vos sabés, quiere sacar agua para su molino desde el punto de vista político, nosotros no, el ministro tampoco queremos tratar que nuestra política es que el hospital público sea lo primero y lo mejor para la gente. Ahora se van todos a la plata a resolver qué tema. No, yo voy allá para ver la parte de insumos, que es lo que me interesa y es importante y ya estamos, ya la policía se comprometió a que hoy ya está haciendo efectivo esta orden del Ministerio de Seguridad, de tener tres personales y hacer inspecciones frecuentes y recorridas en la zona del hospital para evitar y prevenir el delito.